Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡Qué noche más fea hace! Hoy hace una noche muy fea porque hoy hay una terrible noticia que me han dicho. Así que, antes de nada, antes de nada, quiero que dejéis un enorme like y que os suscribáis ahora mismo al canal por la terrible noticia que nos han dado. Así que venga, sé que suena raro, pero le dais un enorme like y os suscribís ahora mismito. Todos, venga, pim, pam, pum, pam, pum, pim, pum. Venga, un like y os habéis suscrito, de verdad, segurísimo. ¿Estáis seguros, chicos? Tenéis que suscribiros y darle like porque antes de la terrible noticia vais a estar muy conmocionados cuando la sepáis. Así que, así que le tenéis que dar like ya, de ya, de ya. O sea que, ¿le habéis dado ya? ¿Os habéis suscrito ya? Muchas gracias, preciosos. Ahora, vamos a ver, porque me han dado una terriblísima noticia con la que no puedo vivir. ¡Ay, qué terrible! Mirad la luna cómo se esconde. La luna no quiere ver la terrible noticia que me han dado. La luna quiere ver likes y suscripciones. ¿A que sí, señora luna? Ya la están dando, ya la están dando. Tranquila, luna. ¡Vamos allá! Mira, como veis, estoy en mi casa de siempre, al lado de la iglesia de siempre. No tiene mucho sentido, pero bueno. Y vamos allá. Porque me han dicho que en la iglesia ha pasado algo terrible. Algo completamente terrible. Dios mío. Hola, señor aldeano. Hola, señoras ovejas. No puede ser, me han dicho que Mario... Mario, el de It's Me, Mario, ese. Me han dicho que... No puede ser, está aquí, está aquí la familia. ¡No! ¡Mario! Está ahí. Es su funeral. Mario ha muerto. Y está aquí todos los familiares. Eh, Yoshi. Yoshi, ¿cómo te encuentras? Estoy bastante triste, la verdad. Pero no pasa nada, tranquilo. Ahora está en un lugar mejor. Pero mi amigo. Sí, te era amigo de todos. A mí aparecieron muchos vídeos míos, pero ahora ya no podemos hacer nada, Yoshi. Ya, bueno. Estoy triste. No pasa nada, Yoshi. Venga, toma una palmadita en la espalda. Ahí. ¿Vale? ¿Estás mejor? Gracias. ¿Mejor? Espera, te doy más si quieres. No, no, está bien. Vale, mejor. Sí, mejor. Vale, vale. Venga, me alegro, me alegro. ¡Toad, amigo! Hola. ¡Toad! Vaya, pareces tú feliz, Toad. No, es cuando estoy triste. Hablo así. Ah, ¿y cuando estás feliz cómo hablas? Hola. ¿Qué tal? Vale, entonces, ¿cómo estás? ¿Triste o feliz no me ha quedado claro Toad? ¡Ah, estoy bien! Estás, estás... Bueno, estoy un poco triste, la verdad, por la muerte de mi amigo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces, vale. O sea, vale. La verdad es que es una gran pérdida. Sí, la verdad es que... Ay, ¿qué pasará ahora con Peach y qué pasará con Luigi y todos? ¡Ah! La verdad... Ah, también, no te preocupes. La verdad es que es una terrible... Bueno, te dejo... Consuela a Yoshi. Espera, voy a consular un poquito. Toma, Yoshi, te consuelo. Palmaditas en la espalda ahí. Vale. ¿Mejor, Yoshi? Mucho mejor. Todas, dale palmaditas en la espalda. Vale, le tienes que dar muy fuerte, ¿vale? Vale, venga. Vale, vale. Ah, sí, perfecto. Hola, Gumba. Pero si vosotros seréis enemigos... ¡Gumba! Yo lo sé. ¡Tú eres enemigo de Mario! Pero en estos momentos nadie es enemigo de nadie. Tienes razón, Gumba. Tienes... ¡Qué palabras más sabias! ¿Por qué miras a la silla en vez de mirarme a la cara? Porque mira esta madera. Te recuerda a Mario, ¿verdad? Sí. Aquellos árboles que cortábamos juntos en el prado. Claro, porque madera y ma-rio se parecen. Te entiendo. Bueno, la verdad... Gumba. Bueno, no sé. Si quieres te doy palmaditas en la espalda como a Yoshi. No, gracias, no hace falta. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Seguro? Cuando dices que más que sí... Vale, vale, vale. No, no, no. Vale. Solo me quedas... A lo mejor te cambio tu cuerpo por el suyo, ¿sabes? Vale, no, no. Está todo bien, todo bien. Solo quedas tú... ¡Buf! Hola, buf. Hola, ¿cómo estás? Tú también eras enemigo de Mario, pero sin embargo has venido. No, era enemigo de Mario, pero Mario era mi amigo al final. Vaya. Es una terrible pérdida, ¿eh? Era... Era... Al fin... Es un amigo, ¿sabes? Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Bueno, te mataba y esas cosas y mataba a tu jefe. ¿Qué le pasa? ¿Qué? No me perdes. Pero... ¡Yo sí! Son cosas raras por... No lo sé. Pero no importa. Tú tranquilo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué has venido a hacer aquí? Yo... Es que Mario apareció en muchos vídeos míos y dije... Tengo que dedicarle un último vídeo asistiendo a su funeral, a su gran pérdida. Bueno... ¡Estoy conmigo! ¡Espera! Escúchame, no, no, no. Has venido a aprovecharte de su muerte. ¡No, no! ¡Ya estoy conmigo! ¡Mira cómo! ¡Qué triste estoy! ¡Uy! Aunque parece que estoy sonriendo, estoy triste. Vale... Oye, ¿y este cofre de aquí qué es? Eh, nada. Bueno, es una cosa que dejó en herencia Mario para ti, pero... ¿Para mí? Igual no te la llevas. ¿Por qué no? Porque me parece que has venido a aprovecharte de su... ¡No, no! ¡Estoy muy triste! ¡Mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tristeza! Mario ha muerto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Estoy en el suelo llorando la tristeza! ¡Guau! ¡Guau! ¿Ves? Vale, 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 vale. ¿Entonces me puedo llevar mi herencia? Sí, claro. A ver... ¡No puede ser! ¡Me dejó su traje! ¡Miradme! ¡Soy el nuevo Mario! ¡Poing! ¡Poing! ¡No eres el nuevo Mario! Chicos, yo seré. Yo seré el nuevo Mario. ¡Yo sí! Yo seré el nuevo Mario. ¡Toad! Yo seré el nuevo Mario. ¡Gumba! Yo seré el nuevo Mario. ¡Boo! Yo seré el nuevo Mario. ¡Mario! Yo seré el nuevo Mario. ¿Vale? Perfecto. Pues Mario, amigo, espera. Voy a entrar a darte un besito. Descansa en paz, Mario. Siempre estarás en mi corazón. Ahora, si me disculpáis... ¡Uy! Lo siento, Toad. Esto... Mil disculpas, ¿eh? No quería matarte. ¡Adiós! Sí, soy el nuevo Mario. Venga, adiós. Un abrazo, ¿eh? Me he cargado a todos. Bueno. Nada, ya he notado nada. ¿Verdad, señor ovejita? ¡Uy! Este poder, coño, una gran responsabilidad, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Siendo el nuevo Mario. Es que estoy matando a gente y no me gusta porque tengo que aprender a controlar mis poderes. Y no quiero seguir haciendo daño. Entonces, ¿cómo lo haría Mario? ¿Qué haría Mario con mis poderes? ¿Qué haría él, maldita sea? Si pudiera hablar con él de alguna manera. Pero él ya está en el mundo de los muertos. Mario ya no está conmigo. Mario ya se ha ido. Mario ya se ha ido y nunca volverá. ¿Por qué se ha ido Mario? ¿Por qué? ¿Mario? ¡Mario! Oh, miren, me he vuelto a cargar. ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario! ¡Eres tú, Mario! Mario, pero, Mario, amigo, ¿Mario? Mario, ¿qué? Mario, estoy... Mario, eh... ¡Mario! ¡Estás vivo! Soy el espíritu de Mario. Ah, el espíritu... Estás muerto. Y soy el espíritu de Mario. Mario, ¿estás bien? O sea, no, no estás bien, claro, estás muerto. ¡Estás aquí, Mario! ¿Por qué has venido? He venido para decirte que muchas gracias por todo. ¡Oh, de nada, mijo! Y muchas gracias a ti. Te has sido un placer inigrador. Muchas gracias a ti por dejarme tu traje, porque ahora puedo saltar. ¡Puedo salvar al mundo! Uy, aún no controlo muy bien, pero... ¿Puedo salvar al mundo? ¿Te he dejado qué? Mi traje. O sea, tu traje. Yo no te dejé nada. Pero si lo llevo puesto... ¿Me ha dicho Boo que el traje era para mí? ¿Mario? Sí, Boo, el fantasmita. ¿Quién es Boo? ¡El fantasmita ese que hacía! No tengo ningún amigo que se llama Boo. Un momento. Un momento. Sí, mira, Mario. ¿Te espero? Sí. Vale, vale, yo espero, yo espero. Dios mío, ¿qué le pasa a Mario? Tiene unas alas como de ángel, o sea... ¿Qué te pasa a Boo? La verdad es que no sé... No era para él. Claro que no era para mí. Eres tonto. Es para él, tonto. Ah, lo siento. ¿Ya, Mario? Ven aquí. Lo siento, lo siento por matar a Toad. No era mi intención. ¿Has muerto Toad? Sí, porque... Está... ¡Está vivo Mario! ¡Mira, Mario, Mario, ven! Está vivi. Sí, es que mira, sin querer... Salté, salté así encima de él. ¡Uy, no! Eh, eh... Esto... Eh, Mario, yo, eh... ¿Qué tienes que explicarme? ¡Nada, venga, chao! ¡Un abrazo! ¡Jijijiji! ¡Adiós! Tu espíritu nunca me perseguirá. Ahora yo tengo tu armadura, Mario. Recuérdalo siempre. ¡Uy, vos! Recuérdalo siempre. Yo tengo tu armadura. ¡Pero mira cómo vuelo! ¡Wazoo! ¡Wazoo! ¡Bingo! ¡Vamos! ¡Jucho! Oye, quiero hablar contigo un momentito. Vale, venga, hablemos, Mario. Hablemos. Yo ya no volveré. Así que... Quiero darte las gracias... Por todo lo que has hecho por mí. Vale. De nada. Gracias a ti por el traje. Y por no hacerme nada, por matar a todos tus amigos. Nada. Al final eres un buen amigo. ¡Oh, muchas gracias, Mario! Eso significa que entonces... ¿Te puedo abrazar? No puedes abrazarme, soy un espíritu. Da igual, te abrázame, aunque seas un espíritu. ¡Mario! 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 Por favor, Mario, abrázame, aunque seas un espíritu. ¡Oh, está bien! ¡Abrazo! ¡Oh! Y ahora, Mario, para despedir... ¡Ahora es el momentini! Espera, antes de irte, ¿te gustaría hacer una batalla de breakdance conmigo? No puedo bailar. ¡Abrazo! ¡Abrazo! No puedo bailar. ¡Abrazo! ¡Oh, despedida! ¡Abrazo! ¡Boo! 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 Adiós, Mario. Sí. Siempre estarás en mi corazón. Mario, amigo de sus amigos. Y de sus enemigos también. El mejor del mundo. Se le cogía cariño. Ahora... ¡Yo soy el nuevo Mario! ¡It's me! ¡León Mario!